Antes que nada me gustaría felicitar a Klockner por sus 30 años de existencia, por su trayectoria, por su evolución, y en su evolución va toda esa inversión científica, investigadora que está realizando en los últimos años, que a mí personalmente me parece que es espectacular. Particularmente con nosotros en la UIC, en la Internacional de Cataluña en Barcelona, tenemos una cátedra dedicada a la prevención de la perimplantitis. En este momento hemos sacado un estudio in vitro, comparando varias estrategias antimicrobianas en diferentes rugosidades de implantes y tenemos ya algún resultado prometedor en esas estrategias que está desarrollando Klockner con la UPC.